¡Aplausos! 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 Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije, cuidado chaval Te estás enamorando Luego lo pasó De repente mi dedo en tu espalda Dibujó un corazón Y mi mano le correspondió debajo de tu salda Caminito al hostal Nos besamos en cada palabra Era un pueblo con mar Yo quería dormir contigo Y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las dos y la una Y las dos y las tres Y las dos a la noche eterno se encontró la luna Nos dijimos adiós Ojalá que volvamos a vernos El verano acabó El otoño duró Lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo el azar Otra vez El verano siguiente Me llevó y al final Del concierto me puse a buscar tu cara Entre la gente Y no hay alguien de ti me dijera Ni media palabra Parecía como si Nos quisiera gastar el destino Y nos quisiera gastar el destino Una verana No hay alguien de tu raza y de la barra No hay un duro verano Y en lugar de tu bar Me encontré una sucursal del banco hispanoamericano Tu memoria vengué Apedradas Apedradas Contra los cristales Sé que no lo soñé Protestaba mientras me esposaban los municipales En mi declaración alegué Que llevaba tres copas Y empecé esta canción En el cuarto donde aquí había esta gitana roja Y nos dieron las diez y las ocho Las dos y la una Y las dos y las tres Y las dos a la noche Cernos encontró la luna Y nos dieron las diez y las once Las dos y la una Y las dos y las tres Y desnudos a la noche Cernos encontró la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!